Hola aca con un gameplay listo Muy buenos amigos, aca con un nuevo gameplay de El juego de terror de Shrek A ver... No se que era eso, pero igual, vamos aca Ya empezó Vale, ya empezó Creo que... Esto es algo parecido a... Al juego que jugué anterior Al juego anterior que jugué Y bueno Es casi igual La... Vamos... 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 Alguien está hablando... No sé quien carajo es... Me cago... Me cagan los cojones... Arre... Vamos... Vamos... Creo que... En la luz se me indica donde hay... Esto es muy puto... Esto es muy puto... Vale... Volvió al mismo lugar... Me... Me cago... Lo... Lo... En busca de los cacahuates... XD... Lo... Ahí está... Ahí está... Y bueno... No sé si se me entienden... Creo que no se me entienden... Un choto... Y... Y... Que se yo... Pero bueno... Sigamos... ¿Dónde está el muy puto? ¿Dónde carajo está el gordo? Bueno... Acá hay una casa... Que se está quemando... Y que se yo... Ay... Putito... 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 ¿Qué hay que hacer? A ver... Ahí... Ahí viene el gay... ¡Rayos! A ver... Bien... Ahí hay uno más... Los juntamos... Cuatro... 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 Vamos... Y... Tienemos cuatro... Tenemos cuatro... ¡Ah! ¡Verca! 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 ¡Carajo! Ay... ¡Cállate... ¡Cállate! 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 Mi voz es mejor, puto... ¡Oh! ¡Tú, Arren! ¡Cállate! hay verga parece no se donde carajo estoy y yo también estoy el gordo putito vamos por aca me faltan creo que voy 4 y me faltan 4 mas hay puto madre donde carajo esta el otro asi esta ya lo vi ya lo vi ya lo vi pero hay que fijarme si esta el gordo cerca de ahi porque me la rico entre rica que carajo por que empezo a respirar asi se esta cansando o que ay no me encerre me encerre cerramos de aqui que carajo que esta pasando 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 ay verga faltan solo 3 wey no mames pero la cosa se pone peor asi que no se si llegue ah volvi aca boludo ahi casi me atoro que pelotudo que soy allí en la luz si no 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 o si que se yo no veo algo no se si sera un cacahuate o una cebolla que se yo no se si entrara ahi o que pedo no pues entremos no hay nada ahora hay nada vamonos verga no se donde esta el otro y el gordo donde esta ahi esta esta re cerca como carajo por que carajo viene con musica que pedo ahi no ahi no ahi no ahi no ahi no me faltan 3 me faltan 3 wey no mames pero donde carajo estan sigue viniendo no veo nada puto humo allá hay algo no no hay nada no no veo nada no hay nada ahi no ahi no ahi no ahi no por que pone esa musica por que carajo por esa musica no es nada lindo no es nada lindo no es nada lindo se supone que tienen que poner algo lindo de strike osea que pedo wey que hay acá que hay acá un baño fake que pedo eeee ahi ahi nada puta vida no puedo encontrarlo me cuesta una banda ufff a ver pasanos para aqui ahi el muy puto pasa por el agua tranquilamente boludo ahi encima camina con el abrazo abierto te hace caga peor de miedo boludo concha joder verga de mono no se que dije agarre por ahi no puedo ir creo que hasta ahí no te deja pasar porque ahí como que se corta no te deja pasar no puedo pasar por allá ah si ya está ahí no mas puta madre mira de donde coño está el otro es un árbol o que pedo puedo entrar ahi en el ahhh ahhh mierda no se de que carajo boludo ya fui por todas partes y nada wey nada salteamos uy no se puede saltar ay no se que dice ahí pero igual me voy a la verga se supone que deben estar cerca de acá cerca de acá pero no hay nada ya se me esta acabando la paciencia la paciencia arregue ahí pero no 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 volví a la montaña que pelotudo no 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 es medio difícil manejar esto se te va al carajo sigamos el camino 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 ay verga no se donde creo que este el otro no 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 hay carajo esto, ahi no Ahi esta Vale, voy a mantenerlo a cierta distancia Y luego ya veo que hago No se Donde esta el otro Puta madre Donde carajo esta No voy a dar agua porque me voy a morir seguro Creo LOL Donde esta puto Donde esta Va que rajo Por acá no hay nada Acá es donde empezó todo Ahí esta No, no esta No, no esta Ahí estoy Ahí estoy Faltan dos Solo dos Solo dos Solo dos y lo logro Lo voy a lograr No es que yo puedo Es que yo puedo este otro es mío solo dos, solo dos, solo dos, o creo que uno si solo dos no, 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 no no, no no, no no, 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 no vale, lo pasarí, lo pasarí, lo pasarí, lo pasarí yo puedo, yo puedo, yo puedo no, no madre mía no, no, no no, 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 no Gracias por ver el video 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 No puedo más No puedo más No 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 No